BOSTONRB.COM Exclusivo para BOSTONRB.COM LA BLOCK WALL DJ LOO DJ LOO FEDY, tú no eres de nada Si te agarro en mi callejón te voy a atracar Te voy a apuñalar con ese metal Con tu sangre y tus sesos vamos a brindar HANA, tú no eres calle En realidad, tú no metes presión Tú no eres de nada HANA, tú no eres calle Tú no eres calle Dime, rededor de YouTube Vainas duras, vainas bacanas Representando a la Tigre de Fatulo Music Mi gente en el estado haciendo tiempo Que es lo que Eso es DPL No bulto Dime, dejen su bulto y digan que ustedes sí Nunca he quitado tanto Como le digo Estamos en Cool Life Estamos en Cool Life Con la gente de 1, 2, 2 Estamos activos BOTONRB.COM Representando lo real Tu maldita trema Ya Dale ahí Oye No, ese es real No, ese es real Si no puedo ampararme, entonces cójalo con calma Si bajas pa'l gueto, puede que sufra de alma Cuando me vea la cara, va a sentir que vi un fantasma Aquí no se juega, después no queremos quejas Son un peligro en la calle y un peligro tras la reja Controlamo Nueva York, mejor cojalo vio Sotis Aquí desempeñamos y damos promo a los BOTONRB Los BOTONRB Tota que lo que, patria lo tengo, como el punto Oye Camparato y nada, esta gente fuerte es mía De BOTONRD Trájeme BOTONRB 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 Como el talo que estés estando en EnterO No sean pasant, uy, que se echan las Town Que estás con los míos ratatá, te dan бо... Mucho menos Alemán Pero estamos bien calientes como lava de un volcán En el aferaje Arruagan el matatán, no es un refrán Si inviertan los míos se van Copian de alesto Se fijan de mil proyectos Pero como dice Sosa Fuego, para matar a tu insecto y estas de luto Como el tiempo de los parasucos volte burto Y te voy a dejar caer tra Scholz Criminales No conocen como los animales, las calles triofas con los animales. Yeah. ¿Dónde los goles? Eso así. Los tigres con siete granos. Eso así. No gusto. La tigreada ahí. Boto en el red de activo que lo que es pa' todos los music triple A. Tigreada ahí, la gente dura la tona de music. DJ Merma en los platos. No gusto. Así es toda la verdadera pesca. Maduro en reglo. Maduro en reglo. Maduro allí en boto. Los get to it. No. 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 No.